Serena Williams vuelve a las pistas de tenis después de su boda con el cofundador de Reddit, Alexis Oanian, y el nacimiento de su hija Alexis. El evento llamado Familia Fire, asunto familiar, en el que también participó su hermana Venus Williams, ha supuesto la primera aparición pública de la deportista. El objetivo de este evento solidario fue recaudar fondos para la Fundación Yetún de Price Resource Center, creada por las campeonas de tenis en 2016 en homenaje a su hermana mayor Yetún de Price, que fue asesinada en un tiroteo en Compton, California en el año 2003. Siempre que pueden, las hermanas participan en este estilo de eventos para ayudar a la comunidad. La Fundación Yetún de Price Resource Center se encarga de ayudar a todas aquellas personas víctimas de la violencia en su comunidad. Las ayuda a identificar y a acceder a los servicios de ayudas que ya existen dentro de ella. Tanto Serena como Venus han echado muchas horas para sacar adelante esta bonita fundación que homenajea a su hermana asesinada, Yetún de.